Se da la partida de la novena del programa, levanta el Ginete Titánica y queda en el último puesto. Inmediatamente Beatriz busca la punta, por el medio lo hace muy cerca Blue Maverick. Va sumándose a Grupo Adahara que iguala y domina. Va quedando Adahara adelante, de atrás ha comenzado a mejorar Bravita para pasar al segundo puesto. En el tercer puesto Princesa Catalina, en el cuarto lugar Beatriz. En el quinto puesto de Franca Blue Maverick, más atrás viene ubicándose Azalea. Van ingresando así al poste de los últimos 400 con Bravita dominando. Bravita con ligera ventaja, segunda Adahara. En el tercer puesto Beatriz y muy abierta ha comenzado a avanzar la favorita. Faltando exactamente 150, sigue avanzando Titánica muy abierta para igualar y dominar. Bravita queda en el segundo lugar, Titánica cuerpo y medio, dos, tres cuerpos y ganó Titánica. En el segundo lugar para Bravita, tercera remata Blue Maverick. Luego Adahara, Beatriz. A continuación finaliza, muy cerca Princesa Catalina. Gana la novena carrera del programa número tres, Titánica. Con Víctor Fernández. ¡Gana la novena carrera del programa! ¡Gana la novena carrera del programa! ¡Gana la novena carrera del programa! ¡Gana la novena carrera del programa!